Eres Dios sin principio, creador infinito Tú no viste aquí cuando llamaste a la tierra Y al mundo hay existencia Eres Dios de victoria La historia es tu historia Tú quien fuiste eres y por siempre será Viviré por tu gloria Y correré a tu fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús Eres Dios, somos libres En nosotros tú vives Tú nos viste aquí antes de resucitar Entregar tu promesa Y correré a tu fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré con mi vida Te alabaré Y en tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Correré Arde fuego en mi corazón Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Mi Dios, la gloria te daré Y correré Y correré Arde fuego en mi corazón Nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Y correré Con mi vida te daré Con mi vida te alabaré Y en tu nombre famoso haré Mi Dios, la gloria te daré Jesús Jesús Vamos iglesia Si es para nuestro Dios Que se escuche fuerte Ese aplauso para nuestro Dios ¿Cuántos? ¿Cuántos están llenos de fe En esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar sus manos Y decir Dios ha sido bueno? Cantamos Cuando digo Que soy un perdedor Tú me respondes Que soy más que vencedor Cuando pienso Que no tengo valor Tú me recuerdas Que moriste por amor Tengo fe para creer Vamos En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer En lo que vendrá En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe para creer En lo que vendrá Hoy camino confiado Cristo ha ganado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí ¡Arriba conexión! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tengo fe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tengo fe! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí ¡Tengo fe! Tengo fe Para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí Tengo fe Para creer En lo que vendrá En lo que ya fue Tengo fe Tengo fe Para creer Hoy camino confiado Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí ¡Oh, oh, oh, oh! Lo hizo por mí Lo hizo por ti ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo fe ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí Hoy camino confiado Cristo ha ganado Él abrió el cielo Para mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Él abrió el cielo Su reino está en este lugar Su gloria se mueve en este lugar La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Tu amor La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu amor Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve Oh, tu amor, tu amor nos envuelve, nos envuelve Que tu poder, que tu poder descienda hoy Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Aquí en la tierra Oh, ven, 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 Señor A su voluntad A su voluntad Aquí, 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 aquí Oh, tu reino se ha establecido aquí, aquí, Señor Oh, tu reino se ha establecido aquí, oh, oh, oh Oh, tu reino, oh, 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 oh Tu reino aquí está y no se envuelve, y no se envuelve, y no se envuelve, oh, tu reino aquí está, tu reino aquí, tu reino, tu reino, tu reino. Milagros, milagros pueden suceder, ¿cuántos lo creen? Tu espíritu está aquí, es evidente, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder, oh. Tu espíritu está aquí, y si el Espíritu de Dios está aquí, es evidente, es evidente que Él se mueve. Tu espíritu está aquí, que tu poder, que tu poder, que tu poder descienda hoy. Venga, venga tu reino una vez más, oh, que se haga aquí, tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder, que tu poder, que tu poder descienda hoy. Venga, venga tu reino, venga tu reino a este lugar, hoy en la mar, sé ya. Venga, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Venga tu reino, 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 venga tu reino. No hay nadie, no hay nadie Aunque se compare a ti Hoy nuestra alabanza Nuestra adoración Hoy desde la tierra a los cielos Hoy sube, 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 sube Y la atmósfera comienza a cambiar La atmósfera comienza a cambiar Soy la atmósfera Oh, yeah Oh, flujo, 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 flujo Oh, flujo, flujo, flujo Oh, flujo, 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 flujo Como un río Flujo, 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 flujo Tu adoración Vamos, iglesia Flujo, 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 flujo Flujo, 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 flujo Tu adoración Que salga de lo profundo Flujo, 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 flujo Oh, flujo, 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 flujo Flujo, 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 flujo Flujo, 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 flujo Que aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, amén. Oh, siempre amén. Oh, tuya es la autoridad, tuyo el dominio, tuyo el poder, todo sea para ti, todo sea para ti, todo sea para ti, todo sea, todo sea. Oh, damos gloria, damos gloria a Él Oh, damos gloria a Él, damos gloria a Él Tuyo es el reino, tuyo es el reino Tuyo es, tuyo es, tuyo es, tuyo es Oh, tuyo, tuyo Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es la gloria por siempre Oh, damos gloria a Él, damos gloria a Él Y tuyo es el reino, tuyo el poder Y tuya es la gloria por siempre Y para siempre Oh, y tuyo es el reino, tuyo el poder Y tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es el reino, tuyo el poder Hablamos bajo el nombre de Cristo Que es nombre por sobre todo nombre Toda tristeza del alma Ponemos bajo el nombre de Cristo Y bajo el Señorío de Cristo Toda división en las casas Ponemos bajo el nombre de Cristo Toda potestad en las tinieblas Porque ya fueron vencidas en la cruz del Calvario Ponemos toda división en la mente Toda división de corazón La sujetamos a Cristo ahora Porque suyo es el gobierno Suyo es el poder Es el Señorío de Cristo Quien gobierna en este día En este lugar Vamos Tuya es la gloria Vas a tener testimonios Para darle gracias a Dios Porque intervino en casa Porque está estableciendo justicia Porque trae sanidad al cuerpo Porque trae sanidad al alma Porque restablece la casa Porque fortalece los ministerios Porque empodera a sus hijos Tuyo es el reino Y de nadie más El reino es sobre casa El reino es sobre mi mente El reino a mis emociones El reino El reino Sí Señor Tuya es la gloria Por siempre Amén Amén, amén, amén ¡Vamos!